deportes y una información de Betania de la Cruz, una de las principales atletas que nos ha representado de una manera contundente en sentido internacional, pues ella le ha pegado fuego a la liga profesional de Estados Unidos, la estelar rematadora dominicana Betania de la Cruz allanó el camino para el Team Kings Orange 2-1, logrando la victoria 68 por 65 sobre el Team Clark Blue, ganando entonces 140 puntos de victoria, esta es otra de las atletas como mencionábamos con una carrera brillante en lo que es su disciplina y que nos ha representado Jorge de una manera pues en los diferentes escenarios donde ha estado, donde ha tenido la oportunidad de representar a la República Dominicana, pues siempre ponen alto, siempre ponen alto el nombre de la República y siempre pues teniendo buenos resultados, que bueno que ella nueva vez pues logra otras metas importantes, en lo que es en su carrera. Ayer hablábamos, ayer hablábamos sobre la reunión que tenía José Ignacio Paliza, quien es parte del, o presidente del comité organizador del baloncesto superior de Santo Domingo del Distrito Nacional, una reunión que se realizó a esos de las 12 del mediodía y podemos observar parte de esa imagen donde participó José Ignacio y otras también figuras importantes en lo que tiene que ver con la organización de este evento tradicional en Santo Domingo y en todo el país. José Ignacio que es además el ministro administrativo de la presidencia y ahora presidente del comité organizador del torneo del Distrito Nacional. Ya hay una fecha específica, en la reunión pues se tocaron varios puntos y uno de los más importantes pues es la fecha para el 5 de mayo estará iniciando el torneo del Distrito Nacional. José Ignacio Paliza estuvo dirigiendo la reunión como también otra personal, otras personas que fueron parte también de la directiva que vamos a nombrar en unos minutos. Aprovechar la oportunidad entonces con esa información para darle las muy buenas tardes a nuestro compañero Junior Matrillé que se encuentra con nosotros. Líder, un feliz día para usted y un fuerte abrazo. Bienvenido. Visual que ustedes tengan la oportunidad y que yo la tenga también de poder interactuar visualmente con nuestros amigos a través de la magia del televisor. Sabes que hace apenas unos minutos estaba trabajando con algo de fútbol de nuestro equipo de fútbol profesional Atlético de San Francisco y ayer te escuchaba hablar de la participación nuestra y si estamos haciendo todo el esfuerzo porque cada año la CONCACAF que es quien dirige al fútbol de la región pues ha solicitado diferentes requisitos. O sea no solamente a nosotros sino a todos incluyendo al Cibao, al Pantoja, todos los años hay que volver a colocar los documentos que se nos solicitan. Es que el fútbol se cuida mucho de situaciones que se han presentado anteriormente y que no quieren que se repitan. Por eso básicamente quise comenzar con esa parte para que tú sepas que realmente sí estamos haciendo un gran esfuerzo para que la República Dominicana, especialmente San Francisco, tenga fútbol en la próxima temporada. Pero bueno, uniéndome al material que tú has estado trabajando y hablaste del torneo del distrito. Ayer hablábamos un poquito de eso, de que se va a comenzar el día 5 de mayo y que todo está listo porque tienen a un político de alto nivel como un dirigente, mejor dicho, como José Paliza, quien es el ministro administrativo, propósito de eso. Y no quiero volver al tema de que siempre se necesita una persona de este tipo para que nos ayude. Y digo no se ayuda porque me siento parte del baloncesto del país. En este caso me alegra mucho de que el distrito tenga figuras como el ministro de deportes al lado, en la mesa principal, el propio José Paliza. Bueno, la dedicatoria especial para Andrés Valdelhorst, un amigo con raíces profundas en San Francisco de Macorís. Así que bueno, mira Ricky, quiero tocar unos puntos antes de, en mi participación de hoy contigo en el programa, a nombre de Banres Reservas, el Banco de los Dominicanos. Y bueno, pues, ayer Hunter Green lanzó tres veces 101, 102 y 103 millas. Estamos hablando de un brazo que posiblemente sea el de más fuerza, el de más, más alta velocidad en todo el béisbol en la pretemporada. Eso lo hace también para impresionar, pero es parte de su repertorio. Cuando tienes a un hombre sano con esa bola rápida tan fuerte, es una muy buena señal. Miren, estaba leyendo y mirando algunas informaciones sobre San Francisco. El Club Olimpia ha sido abandonado por muchísimos años, ese club donde yo tuve oportunidad en el ciruelillo por allá, cerca ya llegando a los espínolas, a la tierra de Abdiel Taveras y de Misael, su padre. Bueno, pues yo veo con muy buenos ojos que ahora se levanten ciudadanos, personas que están ligadas al deporte, a todo lo que tiene que ver con este club, los vecinos, y han querido que se vuelva a retomar los trabajos, trabajos que hace muchos años no se están realizando, no se están cumpliendo. Y bueno, pues no voy a entrar en detalles, pero creo que lo más importante es aprovechar, aprovechar que se está trabajando muchísimo en ese tipo de asuntos, en la remodelación de instituciones, de clubes, de ligas. Y el Olimpia es uno de los más tradicionales, yo pienso que es de los primeros, si no es el primero, va cerca. Por muchos años el doctor Polanco, que falleció, Kim Polanco, presidió este club, donde el mismo senador, Franklin Romero, jugaba, incluso lo menciono, como una de las altas autoridades del país, jugaba softball ahí con nosotros, yo tuve la oportunidad de jugar con ellos, mucha gente que jugaba softball. Y y qué decirte, yo creo que es el momento correcto y veo con buenos ojos, repito, de que se esté reclamando de manera correcta y pacífica, por supuesto, que se vuelvan a reanudar los trabajos, que ya están muy avanzados, de hecho, no es a comenzar de cero, está muy avanzado. Por otro lado, felicitar a la Liga Chicho Campos, que ha comenzado su evento de categoría menores, ellos trabajan en categoría menores, obviamente, pero así para decirlo y la gente lo entienda. Así que felicidades a Chicho, nuestro amigo Chicho, que ha estado trabajando en la firma de muchos muchachos, preparándolos, jugadores, haciendo posible que muchos jóvenes vean